Hola a todos, aquí les dejo este hermosísimo lugar, las Chorreras de la Cueva. Queda más o menos a 3.5 kilómetros del corregimiento de Genoa. Esto es un sitio maravilloso, un caudal de agua inmenso, la caída es impresionante. Lo más impresionante de esta chorrera es que está sobre una roca, la roca Laja. O también le dicen las lenguas del volcán Galeras. Espero que les guste el video, no se olviden darle like y compartir. Esta chorrera es vital para la región porque aquí se muestra el turismo, la naturaleza, todo lo relacionado con nuestra tierra, Pasto, Nariño, el departamento que es inmenso y tiene unos hermosos paisajes, nosotros le invitamos con la cuenca amazónica. Estamos en la zona andina, Putumayo, el Cauca y nos rodea otros departamentos como Aluila. Aquí en este lugar hermoso estamos hoy haciendo una visita con estos aventureros senderistas. Si gustan acompañarnos a cualquiera de estas salidas me pueden escribir, pueden dejar los comentarios debajo del video, en mi canal de YouTube, el video Colombia, Nariño Mágico. Vamos a estar saliendo todos los domingos sin ningún costo, simplemente pues cada uno tiene que invertir en sus pasajes, sus almuerzos y demás. Este es un sitio, un lugar, un grupo diferente para poder sacar el estrés, para poder cada día, cada domingo, pues llevar a cabo una actividad diferente a las de la rutina diaria. Entonces muchos de estos eventos los vamos a programar, vamos a hacer salidas, vamos a ir a conocer chorreras, lagunas, volcanes. Vamos a armar un equipo, un buen grupo de senderistas, de personas que les gusta conocer, de personas que les gusta caminar, personas que les gusta la naturaleza. Con todo el respeto del mundo vamos a continuar desarrollando y conociendo estos hermosos lugares. Hoy desde la chorrera de la cueva, próximamente desde otro lugar. También les recomiendo si visitan estos sitios turísticos, recoger la basura, llevar una bolsita para recoger todo lo que lleven. Y si encuentran durante el camino basura, también recogerla y llevarla a sus depósitos, donde se va a resglar o botar en los lugares adecuados. Espero pues que les guste el video, no se olviden darle like, compartir, porque hay muchas personas que quieren ir a visitar estos lugares. Debajo del video dejo la ruta en relieve para que le den clic y vayan allá, conozcan estos lugares hermosísimos. Este fin de semana pues no solamente conocimos la chorrera de la cueva, también conocimos la chorrera de la vida, la chorrera del castillo. Visitamos estos hermosos lugares aquí en el corregimiento de Genoa. Turismo Nariño, un turismo saludable para todos ustedes y nos vemos en una próxima aventura. Que disfruten el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!